Pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa La plana arriba, barriga suelta, da media vuelta y enciende el puro Vamos a bailar, vamos a saludar a la madrina Vamos a saludarla, esa es, vamos a saludar a la madrina Vamos a saludarla, esa es, esa es, vamos a saludar a la madrina Vamos a saludarla, esa es, vamos a saludar a la madrina Chicos, me ve con el puro, vos y yo ¡Mira! ¡Herğimiarde carajo! ¡Gracias! 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 Ya son tres años y ojalá se han sumado lo que nos juntamos por febrero. Mi chirigota, que pa' mí es la mejor, lo mejor es compañero. Fuimos los llanos y volvimos a empezar con trabajo y mucho esfuerzo. A todos los nuevos y a los que este año no están, yo quisiera agradecerles esos gatitos que yo viví, cuántas historias para reír, y ahora que ahora están por venir, pobre mi gente. No tiene precio los cuatro meses que nos pasamos ensayando por los problemas de cada uno y cada casa, pero al ensayo siempre se va con la guasa. No se le olvida, novia y esposa, ni del libreto al que colabora. A todos ellos que han ayudado, gracias de nuevo, en la calle seguro me encontrarán, como en Simán, Yohatrán, disfrutando chay compa. ¡Gracias! 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 Pito. 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 Nuestra cabeza. Nuestra cabeza se está modernizando. Pon, pon, pon. Por lo cadena que era ella hace unos años. Pam, pam, pam. Ella me sube de que tiene 20. Y yo hablaría que tiene 40, 50. No recobar tanto. No le va al asalto. Mírate la coma y lo gusta me está atresando. Y hablando de la Eva, escucha, no te lo va a creer. Y de verdad, tú no sabes la de veces que visitas cuarto baño. Porque dicen que allí sacan realmente vasos de mando. Aunque llevo dos cubatas, otro yo media me ven. Porque como todo el mundo sabe. No hay dos sin tres. No, no, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No, no, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Listo. Mi prima Toñi. Mi prima Toñi. Bailó de maravilla. Pum, pum, pum. Y al teatro. Fue medio pueblo. Pa' ver a la niña. Pam, pam, pam. Comienza el baile. Dando pirueta. Salta y termina en este suelo. Adiós, la defienda. No te cojas tanto. No te bajas tanto. Mirar de la cova y no gusta metarte santo. Y... clavar el suelo que ora la chiquita de consola. ¡Papá! Que polvusión que lo intento de manera sigilosa. Esto me ha cogido viento y esto toma su ventosa. Regunta de cruzaron como su perdión a October 24, Wom, pum. Listo. Porque todos estamos guASTando como su完adísimo, una mi rutina que me Smith y tiene un chat. No y no do el suelo es un puisquino que nos frente con otra experts. Ui, la vez crez lies en지고 el razón. Mi prima Toñi. De la кадina que me Toccaya mira la atención de las Seguridad y ordenes al unquote, de generalizo primina throne woods. La gente pseudo de un comida de compravo. No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres. Gracias. 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 eine O ¿Qué coño será? ¿Movir? ¿Ven a jugar? ¿Movir? ¿Lo voy a tirar? Algunos tienen un pejazo, ¿Movir? Y lo quieren más que a la mujer Y le pasan así el dedito Y no saben lo que le va a hacer Otros lo tienen para sacarse poco Otros lo tienen para estar en el pie Algunos de ellos van a mandar un guasa Y para guasa la de mi mujer ¡Movir! ¡Movir! Estoy harto de movir ¡Movir! 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 Llo voy a pagar ¡Movir! 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 El que quiera verme ¡Movir! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!